En los últimos 10 años, la Secretaría de Economía del Gobierno Federal en Tapachula ha implementado atender a las micro y medianas empresas a través del Programa Nacional de Microempresas en la zona Costa Sobonús, donde se han beneficiado a más de 100 empresas en temas de capacitación. La Secretaría de Economía del Gobierno Federal, dentro de las políticas públicas implementadas en los últimos 10 años, es atender de manera muy puntual y particular a las micro, pequeñas y medianas empresas. Es por ello que el Programa Nacional de Microempresas lo hemos aterrizado en Tapachula y en la zona Costa Sobonúsco, con una atención a más de 100 empresas en temas de capacitación, consultoría. Adolfo López Castro, subdelegado de Economía Federal en Tapachula, explicó que la atención se le ha brindado a tortillerías, tiendas de abarrotes, estéticas, donde la atención ha ido en aumento en los últimos meses. El porcentaje de atención ha sido muy importante, toda vez que hemos atendido a estas más de 100 empresas en diversos temas, como atención a clientes, imagen corporativa. Y bueno, es importante señalar que estas microempresas, a través de este programa, pues lidiarán a ser las más competitivas. Indicó que el programa de microempresas tiene como fin atender a los negocios establecidos que tengan seis meses de operación y los requisitos es presentar su RFC, comprobante de domicilio y un crecimiento económico. Los requisitos son bien sencillos, los requisitos es presentar tu RFC, aunque sea del régimen de pequeños contribuyentes, el más pequeño, tu CUR, IFE, comprobante de domicilio, y hacer un pago de una cuota de recuperación de 300 pesos. ¿Cuánto tiene importado este proceso? El proceso de la atención en el Programa Nacional de Microempresas, estamos hablando que no más de tres meses, desde la capacitación, la consultoría y el acceso al financiamiento. Del Soconusco para el Mundo, Noticias de Chiapas, Keila Velasco.